¡Venga chicos, esas manos son ricas! ¡Gracias! 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 Tú vivo te amendo, dime de amarga Yo te quiero si... ¡Tas palabras que soy un sueco! ¡Eres la otra mitad! Tú vivo te amendo, dime de amarga Yo te quiero si... Cusar palabras, esto no es un sueño, eres mi otra mitad. ¿Qué te veo, qué te veo, qué te caray? Yo te quiero decir, cruzar palabras, esto no es un sueño, eres mi otra mitad. Eres mi otra mitad, son mi amor a mi estar. ¡Gracias!